De esto se quejaba Rubens, aquí no hay falta, no sé si en el jalón a Alexis Vega, ahí lo veremos, ahí lo íbamos a ver, pero fue justo lo que le dijo, y Adonay Escubado lo escuchó y no le tuvo nada de paciencia, otra vez el mismo tema de toda la vida con Rubens Abuesa. Sí, aquí hay que ver la vara de medir, porque son comentarios que muchas veces se hacen en la cancha, a ver si es directamente al árbitro o no, a ver si es una expresión, a ver si tenemos la repetición para ver exactamente el momento en el que menciona lo que bien comentaban, le podemos leer los labios de forma muy clara a Rubens Abuesa. Pues lo cierto es que se acabó la historia para Rubens en este partido, a ver, ahí seguimos a Rubens, ahí seguimos a Rubens, sí, sí, sí.